¡Señoras y señores! ¡Bienvenidos, bienvenidas ya al episodio número 200! ¡Sí, señor! El episodio 200. Increíble. Majestuoso. Verdaderamente estoy sorprendido. Pero bueno, ya empieza a llegar la banda. Déjame ver cómo andamos por acá. A ver, sí, no, pero aquí estoy en el otro. ¿Cómo está la gente? ¿Cómo están todos ustedes? Saludos a todos ustedes que ya están con nosotros. Viendo acá la transmisión. Y disfrutando. Déjame... A ver, porque estoy aquí, pero voy a compartir, pero no. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Así que, pues bueno, señoras y señores. ¿Listos ya? Ahí estamos ya en el episodio número 200. ¿Quién va llegando? ¡Paul! ¡Hola! ¡Buenos días, mi campeón! ¡Saludos desde Calvillo, Aguascalientes! Y con bastante lluvia por acá. ¡Neta! ¿Está lloviendo en Calvillo? ¡Buenas, buenas! Ya llegó Klaus Fifi Toxic. ¡Berito! ¡Buenos días, Berito! ¿Cómo estás? ¡Ya llegó aquí desayunando huevito con frijoles! ¡Uy, qué maravilla! ¡Yummy! ¡75 café! No se lo puede perder. ¡75! ¡No puede faltar eso! ¡Ay! Oigan, me iba a cambiar de playera porque esta es la misma que traía ayer. Este... ¡Ay, mi preciosa! Ya llegó. Este... Entonces... No, no entiendo yo porque se me olvidó. Se me olvidó. Digo, está limpia y todo, ¿verdad? Porque se me la puse nada más para el paseo del perro. Eh... ¡Pero bueno! ¡Felicidades por los 200! ¡Eh! 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 Yo dije, ya dejamos el programa. Que este sea el último. El episodio de 200. Dije, ya. O le seguimos. O... ¡O qué! ¡Virginia! ¡Saludos! ¡Virginia Calvillo! ¡Buenos días! ¡Chapis de Lara ya llegó! ¡Eh! No, no lo sé. No lo sé. ¿Ustedes qué opinan? Ya lo dejamos así. Eh... ¿Hacemos algún cambio? Eh... ¿Ya hacemos otra cosa? Eh... Estaba yo pensando en eso. Dice, ayer por la tarde. Nos llovió mucho desde la tarde. Y... Y se acabó la lluvia. Como a la una o dos de la madrugada. ¡Ah! Ok. Ahorita ya no está lloviendo. O sea, sí hubo lluvia ayer. Sí, ayer también yo ahí me pararon algunas cosas de la chamba. Pero dije, bueno, voy a aprovecharla para hacer otras cosas. Entonces, Poncho Vela, ¡saludos! 75, café. ¡Chapis, felicidades! Espero sean muchos más a las millones de bendiciones. Oigan, ¿sí quieren más programas? ¿O no? Aparte, la felicitación es para mí, eh. La felicitación es para ustedes. Que han aguantado 200 episodios aquí. Los tres viewers siempre al pie del cañón. ¡Eso es bueno! O sea, eso a mí... Yo me sorprendo con ustedes que han aguantado 200 episodios. Imagínate nada más, 200 capítulos de Alex Martínez al aire. Y yo dije, bueno, ya voy a hacer los 200, va a ser este, ya, eh, 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 eh. Gracias y toda la onda, que sí estoy muy agradecido. Oye, 200 episodios. Jamás me lo hubiera imaginado. Oigan, voy a compartir la, 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 este, la de esta, el de este. Eh, ahí está, happy por tus 200, eh, por tus programas. Y sigue adelante con este cotorreo. Bueno, ahí está. ¡Sí, porfa, sí! Dice Chapis. Ustedes, pues, ustedes mandan, ustedes dicen. Porque yo, si, si, si de esos tres viewers uno me ve, yo me doy por bien servido. La neta. Eh, esto lo hacemos para, esto lo hago, para divertirme. Dice, buenos días, Alex. ¡Saludazos! Muchas felicidades ya por esos 200 episodios de humor, chismes, noticias y demás. La cosa es crear contenido y no dejar la locución a un lado. Es que la neta, yo lo inicié este programa, eh, por, por la pasión que yo tengo por la comunicación. Realmente. No, no, eh, sí la locución me encanta, eh, pero la comunicación es lo que me apasiona, ¿no? Entonces, ¿sabes? No me comunico bien, pero me apasiona. ¡Juan Dominguez! ¡Presente! ¡Juan Dominguez! ¡Presente! ¡Juan Dominguez! ¡Presente! Ahí está Juan Dominguez desde Chicago, Illinois. Ustedes digan, ¿le dejamos aquí, Jacks, el último? ¿O le damos? ¿Le seguimos? ¿Otros, este, 200 más? Bueno, 50. Bueno, 30, ponle. O 10 más. Es más, de aquí al viernes. No sé. Ustedes díganme. Ustedes díganme qué hacemos. Porque ustedes mandan. Eh, el sabor y responsabilidad de 75 Café. La cantidad y responsabilidad de usted. Eh, ¿se acuerdan de esos? No se acuerdan, ¿no? Ok, gracias. Eh, dice, no más falta tu programa, el hijo pródigo, que es tu compadre Papirri. Ya lo he invitado, está invitadísimo siempre. Eh, Berito, sí, que siga. Muchas felicidades por esos 200 programas. Gracias a ustedes. Felicidades a ustedes, de verdad. Eh, Klaus, dice, si te vas, voy a desayunar solita. Klaus, no mientas por convivir. No mientas. O sea, eres fiel seguidora del programa, de la página, de todo. Eh, saludos a Dinastía Orozco también. Eh, ¿una rola o qué? ¿Tengo hecho una rola con Dinastía Orozco acá? Este, oigan, entonces... Eh, Klaus, no, no, no. No, Klaus, no mientas por convivir. Porque, este... Klaus, no, Klaus. No. Ay, no, de veras. Oigan, no sé si les ha ocurrido, les ha pasado, porque... Eh, eh, eh... Allá llegó la prima, Ale González. Saludos, Alejandra. Eh, Ed Poste, saludos. Ahí está también. 200 programas ya. Estamos llegando a la emisión número 200. Eh, les decía yo que arrancamos este programa porque... Eh, después de radio dije, bueno, pues vamos a... A seguir en contacto con la gente. Vamos a compartir, eh, algunas cosas. Les pueden interesar o no. ¿Quién sabe? Los vamos a hacer por divertirnos. Esa es la realidad. Lo hacemos por diversión, lo hacemos por, eh... Desestresarnos, por arrancar un buen día. Eh, Sam Aranda, saludos. Cris Espiricueta dice, espero que sigas así en la comunicación y se llegue a algún día creando contenido y me doy... ¿Qué dice? Y se llegue algún día creando contenido y me doy por bien servido. Oiga, hay que hacer algo ahí, este... Maribel Calvario, saludos. Fíjate, Calvario en el apellido lleva la penitencia, Maribel. Ahí el marido le dice, no, pues ahí tengo mi Calvario. ¿Eh? Pero es bienvena gente, Maribel. Yo me imagino, ¿verdad? Quiero suponer, yo. Quiero suponer. Pero bueno, eh... Ya listos. Oigan, ayer estaba, eh... Con algo que me llamó mucho la atención. Estaba recibiendo un concepto que me llamó la atención y dije, es bueno compartirlo el día de hoy en el episodio número 200 con la gente. Dice Paul, te iba a invitar a desayunar una birria de borrego para mi cumpleaños si eres gustoso. O sea, me ibas. Me ibas, pero ya no. ¿O qué, güey? ¿O por qué, mi querido Paul? Eh... Joel Ortiz, oye, me llama la atención el buen Paul. Porque el Paul, eh... Ya lo caché al Paul. Ya lo caché al Paul en el grupo de WhatsApp. Eh... Dice Sam, ¿qué ruquito? ¿Cuál ruquito? 27 años, papapenas, tengo. Dice, me da gusto volver a verte. Saludos, Sam. Igualmente, mendigo. Ay, ruquito. Seras. 27 años, apenas. Ay, ay, ay. 75, güey. Oigan, este... ¿Qué les iba a decir? ¿Qué les iba a decir? Que ya pida su café de 10 veces, porque si no estoy... Ahí es nomás de 75. Entonces, este... Pida su café. Ahí está. Eh... A domicilio sin costo. Martita, nananina. Ya llegaste, Martita, para mandarte eso. ¿Eh? Sí te voy a invitar ese día, me dice. Ese día. ¿Por qué me invitan el mero día? Yo los invito a que hoy compren ahí su café de 75. Ahí está el WhatsApp. Eh... Hola, Martita. ¿Ya llegaste? ¿O no? ¿O qué? ¿O ya te vas a trabajar o qué? Eh... Ahí están ya las tres presentaciones. Y más, eh. Más sorpresas. Visiten la página y visiten también su Facebook. Mándenle un WhatsApp. Pidan su café de 75 Cafés sin costo dentro de la ciudad de Aguascalientes. Sin costo. Y si están fuera, se lo envían por paquetería sin ningún problema. 75 Café. Ay, ay, ay. Oigan. Eh... ¡Hola, hola! ¡Ya llegué! ¡Daisy! ¡Bien, Daisy! Saludos para Daisy. ¿Ya mandaste a los niños a la escuela? ¿O siguen ahí contigo? ¿O qué onda? Es el 24 de septiembre. ¡Lo bueno que es domingo! Oye, 24 de septiembre. ¡Híjoles! Vamos a andar bien enfestados ese día. Eh... Marta, eh... ¡Dice! ¡Estamos desayunando! ¡Todavía no nos vamos! ¡Uy! ¡Pantla! Tus hijos huelan. Mira, huevito con pescado. Es porque andan en la playa, ¿verdad? En la playa ahí. Este... Pescado revuelto con huevo. Ahí están, este... Desayunando ya su frutita. La frutita que no puede faltar. El juguito de naranja. Eh... La brisa marina. ¡Ay! No, 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 no. Pati dice... ¡Saludos años sin saber de ti! ¡Me da gusto verte desde Monterrey! ¡Pati! ¡Oye! ¡Qué gusto, Pati! ¡De verdad! ¿Sí, verdad? ¿Cuántos años? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto espacio? ¿Y coincidir? ¿Eh? ¡Qué chido, Pati! ¿Que andas por acá? Sí, no, no. Es que también Pati era de... de... eh... las niñas, las niñas, que escuchaban Digital 1029, eh... en aquel entonces. Entonces, eh... Sí, también, no escuchaba ya, ya, ya se casó, ya... A ver, ¿a qué horas, eh? A ver, ¿a qué horas? A ver, ¿a qué horas? Digo, tú no, Pati, tú no. Este... ¡Claudia Roth! ¡Saludo! ¡Alex! Te manda a saludar Mazatlán, hija de la mañana. No, maestro. No, maestro. Están todas ahí con la banda ahí a un lado. ¿Eh? ¡Acábame de matar! ¿Pa' qué me dejas herido? Y desayunando huevito ahí con... ¡No manches! O sea... ¡Hijo, man! Yo nunca... Fíjense que a Mazatlán he ido solamente... Les voy a platicar mi historia de Mazatlán. Corrí el año... de no me acuerdo cuándo, pero... Fui a Mazatlán. Y lo recuerdo como si fuera ayer. Eh... ¡Oh, my God! ¡Sí te acuerdas! ¡Qué lindo! No, sí me acuerdo. ¿Cómo no? Sí me acuerdo de esa leída de cartas. ¿Cómo no? A ver, ¿a qué horas, my friend? A ver, ¿a qué hora? No, que la que primis. Que no sé qué. Aquí estoy a las 10 de la mañana. Ya llevo no sé cuántas horas transmitiendo. Y ya llego a mi madre de saludos. Este... No, que a las 10. Sí. Que no sé qué. Que... La primis. Y nada. A ver, ¿a qué horas? A ver. Lo bueno es que me la he pasado agradeciendo los 200 episodios que llevamos. Dice, adiós, vamos a seguir en la pachanga. Y era nomás. No, Martita. Ya ni la... Qué descaro, güey. Qué descaro, de verdad. Ahí andan las dos, Martita y andan Claudia Roth. Andan en tanga en la playa. Andan ahí caminando por el malecón. En bikini. Patinando ahí en el malecón de Mazatlán. Qué barbaridad. Qué... Amanecidas, desayunando y agarrando fuerzas. Hasta al jugo de naranja le pusieron vodka. Qué barbaridad. Cuando yo fui a Mazatlán, me acuerdo que... Este... No fui a Mazatlán, Mazatlán. O sea, sí fui a Mazatlán. Pero... Realmente yo iba para La Paz, Baja California. La Paz, Baja California. Entonces... Resulta que... Nos fuimos al puerto... A tomar un ferry... Que cruza el Estrecho de Cortés. Para llegar a Baja California. A La Paz. Entonces... Eh... Llegamos temprano. A Mazatlán. A Mazatlán llegamos ahí. Tomamos una pulmonía y toda la onda. Digo, esos carritos que andan ahí con... ¿Verdad? Y fuimos al puerto. Entonces dijimos... Oiga, pues... Sale hasta la tarde el ferry, ¿no? Ya tiene su boleto. Ya fuimos a comprar el boleto. Y dije, sí. Vamos a la playita. Vamos a la playa. No me dio un revolcón una ola. Me dio un revolcón que... No manches. O sea, ya cae de que... Uy... Y que se revienta la ola. Y me da una revolcada. Eso... Me da una revol... Pero gacha. Que no allá va la salida. Yo ya dije... ¿Para dónde? ¿Para dónde? Esa fue mi aventura en Mazatlán. Entonces fui un día nomás. Y de ahí... Ya nos fuimos a la paz en el ferry. ¿No? Hay un viaje de no sé cuántas horas. Pero... Pero sí. Pati. Sí me acuerdo, Pati. Sí me acuerdo de la leída y de todo. Dice... Primo, Tadeo. Buen día, hijo. Felicidades por los 200. Gracias. Gracias, madre. Este... Cuenta tu historia. Ahí está, Claudia. Ya la conté. Me revolcó una... Nada más fue un día. Pero no me quedé ahí en Mazatlán. O sea, sí me di la vuelta ahí en la... En la... En la pulmonía y toda la onda. Y luego fuimos a la playa. Y luego ya me fui a La Paz. Que ahí también hay playa. Porque obviamente está ahí el estrecho de ahí en el mar. Eh... Sam dice... Dice... Ya hace rato fuiste a Mazatlán. Las fotos... Las hacían en... ¡Cállate! Como en piedra, animal. Y no era ferry. Era una panga. Es eso. Ahí te los... ¿Qué tienes, hombre? Cuachila, saludos. Eh... Chida tu historia. Ah, o sea... Gracias, eh. O sea, sí. Les vale gorro. Como ustedes andan en Mazatlán, ¿verdad? Les vale gorro. Ya, Simón. Ahorita vamos a la playa Martita. Vente. O sea... Mira, mira aquel señor con cuadritos. Y sí, ya. Ahí andan en tanguilla las dos. Caminando ahí por... Oigan, eh... Ayer estaba... A ver a qué hora, eh. A ver a qué... No, que primis. Que mañana. Que no sé qué. Está dando uno y todo eso, ¿verdad? Pero bueno. Ayer... Eh... Me llamó la atención. No sabía cómo exponerles el tema. Pero se los voy a exponer el día de hoy. La edad ideal para... ¿Cuál sería la edad ideal? Eh... Muchos dicen... Que hay, eh... Edad... Edad ideal... Edad ideal para ciertas cosas. Por ejemplo... Eh... Para tomar alcohol... Muchos no, no, no... Recomiendan no tomar alcohol después de los 18. Y tiene sus razones. Sin en cambio... Sin en cambio... En Estados Unidos es a los 21 años. En teoría. Sí, en teoría dice... Ya veremos la transición. Luego vamos... La transmisión. Luego vamos tras la banda. Ahí van. Ahí van. Ahí van atrás de la banda. Sí, como en la feria. Ellas creen que... Que... Ay, paga una canción. No, hombre, Martito. Ahorita piden. Ahorita vamos a escucharlas. Vamos a bailar aquí. Y no le aponí... No le... No le apoquinan ahí. Eh... Ahí apolinguen. Ahí para la banda. Ahí andan atrás de la banda. A ver quién les encarga. Ya ni van tocando. Están afuera del Oxxo esperándolos. O sea, no es posible. No es posible. No es... No es la feria, Martita. No es la feria. Tú, Clau. Qué barbaridad. Ahí andan. Ahí andan atrás de la banda. Este... De... Ahí. Pero bueno. Diviértanse. Eh... Disfruten. ¿Cuándo... ¿Cuándo regresan? Para... Ahí me avisas, Martita. Porque... Ya me urge eso. No te presiono. Tú disfruta. Disfruta. Nomás avísame. ¿Verdad? Nomás avísame. Este... Tú ahí olvídate del trabajo ahorita. Pero cuando... No te olvides. Cuando regresas me avisas. Ok. ¿Qué le estaba diciendo? ¡Cuachila! ¡Saludos! Eh... Eh... Saludos, Tadeo. Eh... Mira, my friend. No, my friend. No, que sí. A las 10. Voy a hacer primis. Nada. Nada. ¡Daisy! Eh... ¿No leíste mi comentario? A ver, Daisy. ¿Dónde está Vicky? Eh... Si te acordaste... Daisy dice... Ya los mandé a la escuela. Ayer que llegó mi hijo de la secundaria. Luego, luego me preguntó. ¿Y si escuchaste a Alex, mamá? Ah... Ya en la secundaria. Oigan, ¿cómo van ese primer día de clases? Eh... Edad para tener hijos. Ni mu... Ah... Por ejemplo... La edad ideal para... Para tener hijos... Se dice que es antes de los 35. Se dice... Por cuestiones médicas, cuestiones de salud, cuestiones este... De... 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 También muchos ya más grandes, que a lo mejor sí pueden, pero hay más riesgo. Eh... Muchos dicen, no, 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 no. La edad ideal para tener hijos es a los 35. O sea... El tope, digamos. La edad ideal, ¿cuál sería? Ni muy joven ni muy vieja, ¿qué es eso? Sí, pero yo conozco ruquitos de 70 años que andan embarazando muchachas. Yo conozco... O sea... Sí, sí he sabido. Yo he sabido, pues... Pero... Eh... Edad para enamorarse... No hay... Ay... Ay, no, de veras. Ay, no, de veras. Ay, no, de veras. Ay, no, me va a dar, me va a dar, me va a dar, me va a dar. O sea, fíjate, muchos no nos dejaban tener novio o novia en la secundaria porque no estás en edad. ¿Cuál es la edad para tener novio o novia? ¿Cuál es la edad? Y me llamaba la atención ayer una conversación que yo tenía. Porque, eh... Alguien... 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 Me decía... Ay, estoy saliendo con... O sea, con... Bueno, me dijo de otra forma. O sea, luego, luego se nota el amor que... Que... El gusto, ¿no? Me dice... Ay, estoy saliendo con un güey. O sea, me encanta que estoy saliendo con un güey. Pero, este... ¿Eh? No, dice... Yo fui padre a los 23 y me siento orgulloso. Dice... Para el amor no hay edad. A ver, a ver, espérame. Ok. O sea, sí. Pero... Es muy diferente. Yo estoy preguntando cuál es la edad ideal para ciertas cosas. ¿No? Yo, eh... Por ejemplo, por... Mi padre me enseñó a manejar desde muy chico. Pero hoy en día... O sea, sí me enseñó como... Digamos que me enseñó bien a manejar. Porque no solamente me enseñó a operar el auto. Sino que me enseñó también a respetar las señales, los peatones, a la cortesía. A todo eso, ¿no? No es nomás súbete, ya le sabe, órale, lánzate. ¿No? No. Sí hay cada baboso ahí manejando que te desespera. Pero... Ay, te calmas, ¿no? Pero realmente... Eh... Yo a los 15 años ya tenía licencia. Y realmente... A esa edad... No tienes un raciocinio maduro. No... Porque de repente uno se... Ay, patínale, patínale. O sea, haciendo babosadas, pues. Igual en el amor. O sea, la edad ideal. O sea, sí, el amor a toda edad y edad. Ya les he platicado yo que... En primera y primaria, ya, ya. ¿No? Pero... Este... Digo, ya tenía mi primera noviecita en primera y primaria. Eh... Pero, pues, ni... O sea, X. X de la vida. Pero... Sí tendrías que experimentar. Dice... Mi madre fue madre a los 17 y mi papá tenía 21 años. Fíjate, yo fui... Yo fui padre a los 21. Fíjate nada más. También. Bien. Entonces... Eh... No... No digo que... O sea, no sé si fue lo ideal. Sí, a lo mejor. No sé. O sea, pudieron haber pasado miles de cosas más, pero... A esa edad fue. Punto. ¿No? Pero, ¿cuál es la edad ideal? ¡Daniel Calas! ¡Saludos! ¡Mariflores! Para el amor no hay edad, dice Vicky. O sea... De aquí me gancho y después no caigo en el comentario. Pero... Sí, my friend. Eh... Para el amor no hay edad, pero... Eh... ¡Claudia Mireya! ¡Saludos! Hasta Monterrey. Compañera de la secundaria, por ejemplo. ¿No? Oye, muchos de las secundarias se casaron... En la secundaria... O sea, no en la secundaria, porque hicieron la boda ahí. No. O sea... Se casaron en edad de secundaria, pues. Poquito después. ¿No? Más chiquillos todavía. Eh... ¡Daniel Calas! ¡Ros Macías! ¡Saludos! Dice... Así hace que... Tú... O sea, que tú sí ya no tuviste hijos. Ya te fregaste, compa. Y... Y... Y que no te... Y que no te pase a ti eso de los ruquitos. ¡Cállos ruquitos, hombre! Que embarazan a muchachas. No es cierto, compa. Porque les ayuda... ¡Cualquier les ayuda! ¡Cállate! ¡Lo sé que tienes! ¡Ay, Sam! De veras que andas con todo tú, güey. Eh... A mí me enseñaron a manejar a los 14, dice Klaus. Este... Eh... Y... Y... O sea, te enseñaron a manejar... Y... Y no acabaste el curso, ¿o qué? ¡No! ¡No es cierto! Si maneja bien chido, Klaus. Este... Mi primer bebé... ¡Ay! ¡Mira, Berito! Mi primer bebé fue a los 35. Y el segundo fue a los 38. Me casé a los 32. Y soltera a los 43. No existe edad para nada. O sea... La edad... O sea, sí... A ver... Es que ahí está el rollo. Ahí está el rollo. Una cosa... Es que hagamos lo que se nos dé la gana. Pero... Habría que... O sea... Sí hay edades ideales. Les voy a decir por qué estoy tratando este tema. Yo alguna... Paty dice... Para el amor no hay edad. Pero sí madurez. Que esa es otra, Paty. O sea... Ahí te va. Ahí te va. O sea... ¡Ay, no! Eh... Uno cree... Que la madurez llega con la edad. ¡Falso! ¡Falso! Son un cúmulo de factores. Valores, educación, edad... Eh... Vivencias, experiencia... Ese tipo de cosas, ¿no? Te da la madurez. Porque hay... Yo conozco chavitos o chavitas muy jóvenes y muy maduras. Y conozco gente mayor que yo que tiene una edad madura. Es que dices, güey, ¿es neta? ¿Es neta? ¿No? La edad no garantiza la madurez. Eh... Dani dice... ¡Saludos, Alex! ¡Aquí reportándonos! ¡Saludos, mi Dani! ¡Maite Márquez! ¡Mike! ¡Mike Cozy! ¡Saludos, Mike Cozy! ¡Ya llegó, Mike Cozy! Y Mari Flores dice... ¡En mi tiempo! ¡En mis tiempos! ¡O sea! ¡Antier! ¡Yo me sentí madura a los 18! ¡Y me enamoré! ¡Venga! ¡Ahí está la contradicción! ¿No? ¡Ahí está la contradicción! ¡Dice! ¡Yo me sentí madura a los 18 y me enamoré! ¡A los 19 fui mami! ¡De una hermosa niña! ¡Qué bonito! ¡Ya llegó Vicky! ¡La señora bonita! ¡Ya llegó! ¡La señora bonita! ¡Ya la llegó! ¡La señora bonita! Entonces... Ayer esta persona me decía... Me platicaba... ¡Estoy saliendo con un güey! Y yo... ¡Ah! ¡Qué padre! Este... ¡Tiene 40! Y yo... ¡Ah! ¡Qué padre! ¿No? Este... Le lleva realmente 8 años de diferencia. Ahora, no estamos hablando de la diferencia de edades. Y eh... Yo conozco parejas... Es más... Conocí parejas... Que se llevaban hasta 40 años de diferencia. Imagínate 40 años. Dice... ¡Eso no existe! Es... Saber empático. Darle el espacio. O sea... Cuando me dicen... ¡Dame espacio! Pues ahí está todo el espacio es tuyo. ¿Verdad? Eh... Es un conjunto de factores. Por eso dije... No hay edad para el amor... Hasta que lo entiendes. Que yo también dudo que se entiendan, Pati. Porque mira... Yo no sé si soy inmaduro... O... 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 O no entiendo. Porque de repente... Eh... Hay muchas expresiones. Hay muchas... Eh... Vertientes. Hay muchos sentimientos. En eso del amor. Entonces dices... No entiendo. ¿No? Eh... Pero dice... Eh... ¡Ay! No sé expresarme. Por eso me dice enfermera. Jejejeje. Jejeje. Ahí inyecta y pum. Vámonos. Y ya. Vámonos. Las enfermeras son gachas... Para darte las noticias. Imagínate una enfermera... Cortando a su vato. Eh... Tú no, Pati. Tú ya estás casada. Ya no puedes cortar ya nada. Este... Ya. Ya. O sea, sí puedes, pero no deberías. Eh... Eh... Pero las noticias así como que... Como que... Ay, enfermera, ¿qué tengo? No, pues está... Está canijo. ¿Y qué me va a dar de tratamiento? Pues mire, se va a untar tierrita... En la cara. Tierrita te va... Con eso se me va a quitar la enfermedad. Dice... No, pero es para que se vaya acostumbrando... Para cuando la entierren. Sí, son gachas. Son gachas... Porque tienen que dar la noticia directa. ¿No? ¡Ya llegó la torita! Dice Sam... ¡Chalex! ¡Eres mi ídolo! Por el buen humor. Bueno... Debo dejar de ver tu transmisión como porque... Ahí está tu ídolo. O sea... ¡Eres mi ídolo! Ya me voy. O sea... Te la bañas, neta. Este... Dejar de ver tu transmisión como porque... Ya acabé de cargar. Y hay que darle para la... Oye, ten cuidado, güey. Allá en Lagos. Eh... Saludos. Hasta la que sigue. Aquí estamos todos los días, mi Sam. Y si no hay en YouTube... En Alex Martínez al aire en una chanza. Ahí están los 200 episodios ahí ya cargados, eh. Bueno, me falta uno, güey. Porque lo tengo en el celular. No lo he subido. El 191. No lo he subido. La gente ni cuenta se ha dado, ¿verdad? Por eso digo, güey. Le seguiré con el programa. Les debo un capítulo y... Y nadie me... Eh... Falta este. Nadie me ha dicho. Herbert. Herbert Montes. Oye, ese nombre siempre se me figura como que es de... De Colombia. Herbert. También se me figura como la comida de los bebés. Oye, dale el gerber de mango al niño, ¿no? Algo así. Este... Eh... ¡Ah, ya llegó Maripilin! Yo digo que no hay edad para realizar algo. Yo digo que sí. Porque en ciertas edades... O sea, uno trae las ganas. Por ejemplo, ir a vivir solo. Yo me acuerdo que en mis piensos... En mis piensos... Desde los 15 años yo decía... No, ya quiero vivir solo y no sé qué. Y ahora que vivo solo, dije... ¿Para qué me sale de casa mi mamá? ¡Chinela! Entonces, este... Es diferente, ¿no? Eh... ¡Felicidades, ¿no? A ustedes, Maripili. Por estos 200 episodios, la neta, ¿eh? Yo creo que sí debería de haber... Obviamente, en cada situación es un caso diferente. ¿No? Eh... Hay gente que agarra la onda mucho más temprano al juego de la vida. Hay gente que lo agarramos mucho después, dice Gerber. ¡Buen día, mi Alex! ¡Saludos a la familia Montes Gaitán! ¡Y familia Hernández Delgado! ¡Ya está, Gerber! ¡Un saludo y un abrazo a toda la familia! ¡Gracias! ¡200 episodios, Jerry! ¡Mi querido Jerry Cruz! ¡Tú puedes creer! ¡200 episodios, güey! ¡No hemos ido a los tacos! ¿Por qué no me avisas, güey? Te digo, acuérdame, porque se me va la onda. ¡Hola! El... Eh... Imagino que la madurez, dice Vicky, puede ser que los jóvenes la tengan, pero no todos. No, no todos. O sea, es que realmente la madurez, yo pienso que no radica en la edad. Eh... Radica en varios factores que les decía, inclusive Pati me decía aquí que empatía y que no sé qué y que... Toda esa onda, ¿no? Sí. Pero... Eh... También hay que definir que la madurez. Porque madurez... A mí, algo que me repatea es que la gente... A mí, en lo particular, es muy, muy mi opinión, ¿sí? Pero... Mucha gente habla de madurez o de que, oye, ya eres un adulto. Entonces, el ser adulto, para muchos es ser, eh... amargado, el ya no bromear, el ya no jugar, el ya no, este... Eh... No, esa es la madurez, el estar serio. Eh... Sí, claro. Por supuesto. Sí, este, sí. Eh... No, no, no. Es maravilloso. No. Yo, yo creo, no sé... O sea, eso no tiene que ver. ¿Qué siento yo? Si no, yo estoy frito. Yo soy maduro de primera. A veces sí. A veces no. Dice Vicky, este... Ah, no, Vicky, ya lo leí. Eh... Berito dice... Yo digo que no hay edad... Ah, ok. Yo digo que no hay edad para realizar algo. Todo depende de uno mismo y todo se hace con la cabeza, no con el corazón. Y eso aplica en todo. Berito... Es que no sé. No quiero contradecirlos, no quiero... O sea, su comentario está bien porque así te ha funcionado a ti. Pero son cosas que yo creo... Que... Que no pueden ser regla. Yo... Hago muchas cosas con el corazón. Y yo prefiero hacerlas con el corazón que con la cabeza. Y sí, a veces no es del resultado que esperas. Pero también por pensar mucho y hacer con la cabeza muchas cosas... Hubiera preferido ponerle el corazón. Y hubiera resultado mejor. Entonces no hay una regla... Para decir eso. Eh... Esta persona me decía que estaba con esa persona de... Dice... Pero... Me llama la atención, dice... Pero no sé. No lo sé. O sea, estaba medio indecisa la persona. Porque decía... A ver, ustedes... A ver... Vamos a aconsejarla. Vamos a ver qué pasa. Y esto es lo que me llamó la atención. Porque me sentí identificado en alguna etapa de mi vida. Y ahí les va. ¿Por qué? Esta persona decía... Estoy saliendo con un güey. Así lo dijo. No sé qué tan güey esté, pero está saliendo con un güey. Que tiene 40. Me llama la atención porque dice... Fíjate... No, no, no. Voy a... Voy a despedazar aquí. No voy... Obviamente es anónimo. No voy a decir quién. Ni nada. Pero... Buenos días, Jerry. Dice... ¿Dónde se va a festejar uno de los 200 episodios? Fíjate que yo hoy quería... Felicidades, my friend. Gracias. Yo quería hoy... Hacer una... Una transmisión especial en la calle. La neta va a estar cañón. Y aparte Martita y... Y Claudia Roth... Andan en Mazatlán. Son las únicas que van a las transmisiones en vivo. Este... Obviamente tú también, Jerry. Que bueno, tú llevas el primer lugar, güey. Porque nadie va más que el Jerry. O sea, sí me ha tocado esas transmisiones. Pero... Mejor las espero igual. Y chance y van. Jerry, yo sé que cuento contigo, my friend. Es... Eres ley. Eh... Dice Gerber. Eh... A ver... Ya leí el de Gerber, sí, ¿verdad? Eh... Sí, ya lo leí. Eh... Gracias, my friend. Dice Pati. Andas bien con Treras. No, no ando con Treras. A ver, espérame. Es que neta. Eso de... De... De la edad ideal... Yo sabía que iba a haber polémica. Y yo sé que con el caso que les voy a decir, muchos van a pensar de acuerdo y otros no. Porque es un caso que nos pasa a todos de si me hubiera casado después o me hubiera casado antes, si hubiera tenido un niño a esta edad, si hubiera entrado a estudiar a tal edad, porque mucha gente también hoy en día dice, es que ahorita ya quisiera estudiar una carrera, pero ya tengo treinta y tantos. O ya tengo veintitantes, ya no puedo. O me gustaría poner este negocio, pero ya se me pasó. Hay gente que yo creo que sí hay edades ideales, pero las circunstancias muchas veces no son las óptimas. Y uno hace... Es más, yo vivo a destiempo. Yo siento que en mi vida muchas cosas las he hecho a destiempo. ¡Muchas! Unas antes de tiempo, otras después de tiempo, pero hoy soy feliz y hago lo que me gusta y estoy contento con la vida que llevo. Más no conforme. A pesar de que estoy bien, ¿no? Porque pensándolo desde un modo negativo, uno nunca está bien, siempre quiere más, siempre le hace falta algo, pero estoy desde el lado positivo, yo siento que estoy bien, ¿no? Y esa es la contradicción de mucha gente. Depende de cómo veas la vida y depende de qué es lo ideal para ti. Yo no sé si haya alguien que tenga una vida ideal, porque hay gente que dice, mira este güey, mira el carrazo que trae, mira, no manches, la fortuna que hizo. Oye, mira la mujerón que trae. Yo siempre cuando era chamaco, yo dije, yo quiero ser un baboso. Porque todos decían, mira el carro que trae ese baboso, mira la mujer que trae ese baboso, mira el trabajo que tiene ese baboso. Dije, pues yo quiero ser baboso, ¿no? Pero, la neta, ay, ya se me acabó el café. Luego, luego, ven, como, bueno. La neta es que hasta los millonarios tienen algo que les pueda inquietar o que puedan, estar buscando, no necesariamente en el dinero. El dinero lo tienen, qué chido, les ayuda mucho. Hay gente que no tiene el dinero que quisiera, pero tiene una vida padre. Hay gente que tiene su trabajo, esto, lo otro, pero trae unas broncas con los hijos, con la escuela, con el trabajo, no sé. Entonces, yo siento que muchas cosas no las he hecho en la edad que debería. Es más, tengo muchos compañeros y amigos, colegas, grandes, grandes hermanos de vida. Que cuando me decían, yo empecé en radio en el 2001. Ellos, mis amigos, ya habían empezado desde los 14 años, desde los 10 años en los medios de comunicación. Digo, oye, yo ya voy bien tarde. Y eso es lo que a mí me, yo lo decía en ese momento, ¿no? Yo lo decía en ese momento. De repente, yo en mi plan de vida, en mi proyecto de vida, yo digo, güey, yo quiero, yo quiero. Y eso lo tenía desde chavo, digamos. Aunque ustedes, y ahí les va, ahí les va donde yo me identifiqué con esta situación. Y le dije, este, a esta persona, voy a hablar de eso. Me dijo, mi mero mole. Así me dijo. Entonces dije, bah, eso quiere decir que lo autoriza. No voy a, obviamente no voy a dar nombres ni nada. Dice, luego, luego, tú dices, ¿cuándo lo haces en la calle, en la transmisión? Ya está, mi herido, yo sé que cuento contigo, canejo. Pero bueno, me decía, Pati, que ando bien con Treras, este, a cada quien le llega la edad adecuada para realizar las cosas. Es que realmente no sé si sea la adecuada, pero es el momento y en ese momento lo haces. Muchas veces quisieras hacerlo antes o después. Mucha gente dice, ah, yo me hubiera casado después porque no disfruté mi soltería. No, mucha gente dice, no, no, no te cases ahorita, ay, para que disfruta. Muchos dicen, no tengas hijos luego, luego, disfruta el matrimonio. Entonces hay muchos factores y a cada quien le funciona diferente. No es que sea con Treras, es que no hay algo establecido. Yo preguntaba cuál sería la edad ideal. Muchos dicen que para tener hijos ni tan viejo ni tan joven, hay otros que, o sea, no sé. A mí me han preguntado muchas veces, ¿te gustaría tener hijos, más hijos? Porque mis hijos ya están grandes. Y yo, la verdad, nunca pensé en tener más hijos, la verdad. Pero si llegara un hijo a mi vida, un hijo mío a mi vida, sería a lo mejor el más feliz. Pero no es que yo lo tenga, o sea, si se planea, ah, órale, va, sí. Pero tendría que hacer ciertos cambios en mi vida, ciertas cosas que dices, pues, ¿por qué no lo haces ahorita? Bueno, porque no, no, ya no, creo que ya no es la edad ideal, pero me encantaría, ¿sí? Pero no es algo que yo esté buscando, o sea, si no lo tengo, tampoco no es que yo quiero un hijo. No, no sé si me explique, ¿no? Entonces, dices, es como cuando te dicen, de esta edad a tal edad es adecuado tener hijos, por cuestión fisiológica. Dice, pero también existe lo emocional como el mentado llamado instinto materno. Y ahí es donde disfrutas más la situación. Y sí, las cosas se disfrutan en el momento en que lleguen. Yo pienso que así debe de ser. Dice Berito, la transmisión en vivo el jueves, que no trabajo. El jueves, podría ser el jueves, es buen día. Luego, luego, tú dices, ¿cuándo? Pero como quieras, lo hago en la noche, mi querida Berito, no vas a poder, porque las chamacas y que esto y que el otro y que aquello. Pero sí, vamos a hacer una y, este, dice, Me acordé de alguien, dice la señora bonita, que dice que es plena y feliz. Que ahora es quien quiso ser. Y está bien, solo que no tiene que insultar para lograr lo que anhelan. Luego, luego, el ataque, señora bonita. Luego, luego. ¡Mago! ¡Saludos, mago! La tanda, doña mago. La tanda. Buenos días, mago. ¿En qué estaba? No llego al punto. Ahí va. Entonces, esta persona me dice, estoy saliendo con un güey. Tiene 40 años. Me llama la atención que dice, es que tiene 40 años, no tiene hijos, es soltero, tiene casa, le va bien. Entonces, desde ahí a mí me llamó la atención. Porque sí, realmente, cuando alguien te agrada, dices que me encanta el güey, pero como que no quiere nada serio, nada formal, perdón. Como que no quiere nada formal, ¿sí? Entonces, entonces le digo, ¿él te lo ha dicho o tú lo supones? Me dice, no, yo lo supongo. Bueno, desde ahí, los cuatro acuerdos ya no, 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 uno está fallando al menos, ¿no? El de, no supongas, puedes preguntar, oye, ¿tú qué onda? ¿Qué plan traes? Que a mí me gusta, cuando hay una persona que me pueda interesar, decirle a, oye, ¿qué plan traes? ¿No? Para saber más o menos, mucha gente, por ejemplo, me ha dicho, en la vida, es que yo, de infinidad de planes, ¿no? Es que yo quiero encontrar a un hombre y quiero tener cinco hijos. Entonces, yo digo, a la torre, pues, necesitas un hombre muy valiente para que se aviente. O hombres que dicen, es que yo quiero una mujer soltera, y que sea deportista, y que no sé qué, y ya le ves la panza y dices, mijo, pues, también, pues, échale ganas, ¿no? Entonces, hay de diferentes vertientes. Total, que a mí me llama la atención que esta mujer me dice que le lleva ocho años de diferencia, que yo no le veo problema. Yo no le veo problema en la diferencia de edad. Bueno, yo creo que depende del carácter de cada uno, pueden compaginar o no, pero sí tiene que ver, ¿sí? Tienen que ver ciertos factores que, si bien no garantiza nada el que sean de la misma edad, o que la mujer sea más grande o más chica, o que el hombre sea más grande o más chico, no garantiza ni una buena o mala relación, sino que hay que trabajarla. Y hay que tratarla, y hay que tomar en cuenta ciertos factores. Si tú, como hombre, quieres estar con una mujer joven, necesitas tener en cuenta ciertos factores, como la energía de la persona más joven, el estilo de vida, la forma de pensar, las diferencias generacionales, muchos factores que tienes que entender. ¡Marielena! Ah, no, es de otra página. ¡Hachis, ¿por qué el ataque? Y sí, exactamente, esa, eres adivino, porque nadie está tratando el tema, Vicky! Luego hay más, como alguien que... No es necesario, Vicky, tranquila. Dice, ya la di, Alex, la tanda. ¡Ah, bueno, mago! Bendito Dios, es que hay un, este, un, este, ¿cómo se llama? Un influencer. ¡Duña Mago! ¡Oye, don Rubén! ¿No? Fer carnal, sea, me encanta su contenido, porque es muy simpático. Y es muy desinhibido, y es muy, 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 muy padre, ¿no? Dice, a ese vato de 40 no le gustan las responsabilidades y la formalidad, o es gay. ¿Es lo que tiene que ver, güey? ¿Es lo que tiene que ver? No entendí, güey. A ver, no, 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 no. Ella supone, no le ha preguntado. Y les voy a decir dónde yo me sentí un poquito identificado. A esa edad hay una etapa en el hombre que precisamente se llama la crisis de los 40. Así le llaman. No sé si sea una crisis realmente. Lorena Ponce, saludos. No sé si sea una crisis realmente. A los 40 años, muchos hombres dicen, Bruno, 27 años, yo no me falta mucho para llegar a esa etapa. Pero dicen que el hombre no acepta esa edad o se siente como que no quiere entrar a esa etapa de la adultez. Todavía se siente joven y es que realmente estás en medio y buscando una identidad. ¿No? Te sientes con fuerza, con vigor, con capacidad de hacer trabajo, con experiencia. O sea, estás entre la experiencia, la sabiduría y la capacidad física y mental. Entonces dices, güey, es que no. Antes yo no sé de niño, tú veías un señor de 35, 40 años y lo veías como un señor. Pero llegan a esa edad y dicen, ni mar, yo soy joven. O sea, no. Oiga, señor, ¿qué te pasa, ni mar? Es más, los chavitos llegan. Oiga, don. No, güey, dime, dime, Alex, por un ejemplo. Porque a mí no me pasa. Yo estoy muy chavo todavía. Oiga, don. Venga, tú. ¿Qué? ¿Cuál? Cállate los hijos. Llámame por mi nombre, ¿no? Cuando te dicen, igual las mujeres también. Señora, ¿te pasa, animal? Tengo 30, ¿no? Entonces, ahí va. Ahí va la cosa de no quieres entrar en esa situación. Estás en una edad que puede ser productiva, que puedes estar bien, que puedes estar saludable, que puedas estar en buena forma, agradable a la vista. Tantas cosas. Y también es donde empiezas a... Es como las mujeres que tienen 30 y que ya les llama la atención el papá y el hijo. O sea, ¿no? Ya los dos quieren andar contigo. Bueno. El hombre de repente empieza a traer miradas de mujeres mayores y de mujeres menores también. Pero la situación aquí con las mujeres, a mí me lo decían. Me lo decía un amigo. Güey, es que tú estás en la etapa donde estás productivo, tienes esto, tienes lo otro, aquello, pa, 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 pa. Las mujeres te pueden ver como un buen partido. Y yo, güey, no, mames. Ay, perdón. Este, yo decía, no, güey, pues cómo. O sea, no. Pero me llamaba la atención y ponía yo mi objetivo en ese comportamiento de las mujeres. Y efectivamente, muchas me hacían el comentario, amigas, conocidas en el círculo y todo eso. Inclusive gente nueva que entraba al círculo de amistades, me decían. Ay, es que has de traer muchas. Yo, güey, galano soy. Eso es realidad. Este, ay, es que no te han de faltar. Y yo, no me van a faltar. ¿Qué? Si tengo cuatro años aquí solo. O sea, en esa etapa, ¿no? Donde, donde me, me, me decían. Pero me llama la atención de si realmente, por ejemplo, esta persona quizá, porque decía, es que me, ahí viene el remate. Cuando alguien realmente te interesa, estás ahí para todo, en cualquier momento, en toda la onda. Y en la etapa del enamoramiento, ¿no? Después vas conociendo a la persona y no significa que no te interese o que no, o que ya des por hecho ciertas cosas. No. No significa un desinterés. Sino que la relación va cambiando. ¿Sí? De todas formas, yo siento que siempre hay que estar en comunicación constante para ver qué está pasando y para ver qué rumbo van agarrando la relación, ¿no? Pero después me decía esta persona, es que después yo me contradigo porque, pues sí, como que se la pasa bien, pero no quiero tener pareja porque estoy muy a gusto con mi vida de soltera. Entonces yo digo, pues, la que no quiere algo formal eres tú. Siento yo, ¿no? Supone, entonces como que empiezas tú, es como cuando, este ejemplo casi siempre lo pongo y lo han escuchado, que vas a comprar una blusa y dices, ¡ay, qué bonita blusa! Pero por alguna razón, empiezas a sacarle pretextos. Ay, pero es de manga larga, ¿no? Y aparte esos solanes no me gustan. Si fuera otro tono de amarillo estaría mejor. Aparte está muy larga. Y esa tela es como, entonces ya no te gustó, güey, o sea, no es, empiezas a poner pretextos, ¿no? Ahora, yo creo que mientras seas honesto y mientras digas las cosas como son, va, ¿no? Dice Mago, yo tuve tres hijos, me casé grande, pero yo ya no quise más, porque primero tuve uno y otro fue gemelar. Y me dijo el doctor que si me embarazaba, iban a ser tres. O sea, imagínate que hubieras tenido otro embarazo, o sea, primero, o sea, tú ibas en consecutivo. Primer embarazo, uno. Segundo embarazo, dos chamacos. Entonces, mira Mago, tuviste gemelos. Y luego imagínate, tuvieras ahorita seis chamacos. ¡Lore Ponce, saludos, Daisy, dice! Pues mira, Alex, yo me casé a los 23 años. Tengo tres hijos y soy feliz con mi pequeña familia. Y ahora, pequeña ya no, porque tres hijos ya es, ya es, dice, ahora ya me estoy dedicando tiempo para mí. Porque con bebés chiquitos es mucha responsabilidad y uno de mujer se descuida mucho. Se descuida porque quieren, si hay tiempo, o sea, si está cañón también, si está cañón, muy cañón. O sea, pero sí se puede. No digo que, ay, no lo hacen porque no quieren, no, 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 no. Sí está cañón, pero sí se puede. Son muy bonitos los hijos, pero yo con tres está muy bien, dice, con tres ya. Dice Berito, yo conozco de esos. No les gustan las responsabilidades. Son muy especiales. Solo piensan en ellos. Por eso casi siempre están solos. Tómala, barbón. Oye, a ver, dice. Ah, ok. Concuerdo contigo, Berito. Ja, ja, ja. Conozco algunos así también. Cuando las mujeres ya están de acuerdo, cuidado, eh. Cuidado. Gallos, saludos. Este. Susi, Lili Caballero. Saludos también. Gustavo Ávila. Saludos. Bienvenidos. Oigan. Depende de, de. Tú ves señales. Yo digo que siempre cuando conoces a alguien, damos las señales de quién somos realmente. Que no las queramos ver porque nos atrae, nos gusta algo. Muchas veces nosotros, y eso nos ha pasado tanto a hombres como a mujeres. Esa es la neta. Por eso les digo, no sé cuál sea la edad ideal realmente para iniciar una vida en pareja como tal. O mucha gente, por las circunstancias, se casan. O tienen hijos, planeados, no planeados, te cambia la vida, te llega esa persona que tanto querías, tomas la decisión, de repente te das cuenta que te equivocaste, de repente te das cuenta que sí, un hijo es mucha responsabilidad y que antepones tu bienestar para que tu hijo esté bien. Y eso hasta cierto punto está bien porque mucha gente dice, ¿cómo es que los hijos son primero? No, primero estás tú, pero no lo entendemos para que después los hijos estén bien. Ahora, no se trata de que primero estoy yo, el cuerpo pide diversión, me voy el viernes, hijito, ahí te quedas. No, o sea, no, güey, es tu responsabilidad. Pero tienes que estar bien tú primero, emocional, física y mentalmente, para poderle darle una guía a tus hijos. Eso es una realidad, sí, pero también es una responsabilidad. Entonces dicen, me hubiera, este, ay, hubiera tenido hijos de más tarde porque ya no disfruté nada de mi juventud y no sé qué. Muchos hoy en día, ya que los hijos están grandes, es lo que dicen ahorita que se están poniendo atención en ellas porque no tuvieron ese tiempo dedicado a los hijos. Y obviamente fue un tiempo bien invertido, está bien. Pero yo pienso que, ¿qué es lo que quieres tú? ¿Qué es lo que tú deseas en la vida? Y cuando llega una persona y dicen, ay, me agrada por X situación, por X circunstancia, me cae bien, me hace reír, es muy guapo, es muy guapa, tiene muy buen humor, es súper lindo, es súper linda, lo que sea que te atraiga. Muchas veces nos atrae lo que necesitamos en ese momento. Por eso conquistar a alguien no es muy difícil si sabemos manejar la comunicación. Pero realmente necesitas tú saber qué quieres y dejar que fluya la otra persona, no provocar eso, porque entonces ya estás manipulando. ¿Sí? Entonces yo, en lugar de a lo mejor forzar algo, expreso lo que quiero y lo que digo, o más bien lo que quiero y lo que pienso, y tratar de no cambiar a la otra persona, porque una de las, lo que yo he aprendido en las relaciones es que la persona sea como tiene que ser. Si es para ti, si te eligió, las cosas van a estar bien. Si esa persona te falla, si esa persona te es desleal, te es infiel, no tiene interés en ti, si esa persona te maltrata, si esa persona te, lo que sea, que tú no esté dentro de tus valores para tolerarlo, pues también se agradece y listo, ¿no? Entonces, es raro que ese tipo de situaciones no las pueda uno controlar hablando y diciendo. Los malos entendidos se dan porque no decimos lo que pensamos realmente. Dice Berito, Perdón, Alex. En este caso, ¿cuáles serían las señales? ¿En cuál caso? Para que ella las pueda ver. No, todo mundo tenemos señales. Todo mundo damos señales. Todo mundo damos señales. Realmente. Yo te puedo platicar desde mi experiencia lo que me ha pasado. Por ejemplo, he conocido gente desde amigos hasta a lo mejor parejas donde un ejemplo la persona se la vive en la fiesta. Le encanta la fiesta. ¿Por qué estando contigo tendría que cambiar si tú no eres fiestero o fiestero? Yo no soy fiestero. Realmente. Yo no soy entrero. Yo no soy... Pero esa persona cada fin de semana era a dónde vamos, con quién vamos, esto y lo otro y aquello. Ok. Esa es una señal de que esa persona tiene cierta preferencia en algo. Si una persona de repente te habla en cierto tono, se expresa en cierto tono, muchas veces uno tiene que ver las cosas desde fuera y... por ejemplo, si... voy directo. En este caso, yo por eso preguntaba, ¿ya te dijo la persona que no quería nada formal o tú lo supones? Me dice, no, yo lo supongo. ok, entonces, hay que ver primero, y por qué no, preguntarle qué busca la persona en una relación o qué tipo de vida quiere llevar. No, que mira, yo quiero una relación, a lo mejor... Ahí es difícil porque muchas veces el hombre sabe que le agrada a la mujer, la mujer es linda, es agradable, es lo que quieras, y la mujer accede a estar con él en compañía, en compartir, en ir al cine, en ir a cenar, en todo lo que tú quieras, y también se la pasa bien y le agrada, pero... a lo mejor yo no quiero nada formal, ¿sí? No quiero una boda, no quiero ahorita un compromiso, no quiero estar amarrado ahí... Entonces, muchas veces la mujer le puede preguntar, oye, ¿qué onda? ¿Qué plan traes? No, no, yo quiero este... No, una mujer que me acompa... Y a lo mejor se da cuenta lo que quiere escuchar la mujer y se lo dice. Y muchos hombres son así, es la neta. Muchos hombres porque también nosotros damos señales, ¿sí? Al momento... ¡Ay, qué padre que tienes tu casa! Ah, se... se deslumbró con la casa, por ejemplo. O con la situación de que tengo casa. ¡Ay, qué padre que te va bien el trabajo! Ah, ok. Entonces, ya hay una admiración. Entonces, no, 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 es tu casa, es... es como si fuera tuya. ¿No? Entonces dices... O sea, esa señal, la mujer la pudo haber dado. Digo, no sé si pasó en este caso, pero es un ejemplo. La pudo haber dado y el hombre dice, no, no, sí, aquí, mira, aquí está tu palacio. ¿No? Por caballero y todo, ya estás manipulando. Pero resulta que... No te contesta llamadas a cierta hora. Resulta que... No está disponible siempre, por ejemplo, una cita el fin de semana. No, es que... Tengo otra... Te dice otras cosas. ¿No? Esas son señales. ¿Sí? Esas son señales cuando no son honestos, sinceros, cuando les preguntas algo y evaden. Igual las mujeres, o sea, te dan señales y tú dices, güey, es que me encanta, me la paso bien con él. Bueno, vamos a ver cómo lo manejamos. Ya sabes a dónde vas. ¿No? Necesitas... No es tanto lo que la otra persona tiene o cómo es. Tienen el aspecto de carácter y de comportamiento. ¿Qué tipo de carácter o comportamiento tiene? sino que realmente quieres tú y si eso lo tiene esa persona. Entonces, yo quiero... Yo te lo digo, yo quiero compartir... Me encanta la libertad de la otra persona y me encanta mi libertad, pero también me encanta que en el momento en que esté con esa persona compartir los momentos, ¿no? Compartir las historias, hacer una historia, el ver y no importa que, por ejemplo, puedas ver a esa persona diez minutos en el día, en tal momento, cada fin de semana, una vez al mes, pero que ese momento sea de calidad y que digas, güey, no manches, y yo puedo seguir siendo yo, ¿no? Pero todos damos señales, Berito, tú das señales, tú das señales, todo mundo da señales, todo mundo, por ejemplo, cuando yo conozco a alguien, dice Berito, en mi opinión, yo no me quedaría ahí, ahí en donde, en esa situación, a ver Berito, yo necesitaría saber mucho más para ver qué está pasando, porque es algo que ella supone, si lo supone, es porque ya le dio señales de que no quiere algo formal, ¿sí? Muchas veces el hombre se tarda en expresar sus sentimientos y dices, güey, este güey, ¿qué onda? ¿no me dice nada? O sea, ya fuimos al cine, ya vimos Netflix, ya vimos, ya el otro, pero no me dice nada. Y tengo, por ejemplo, hace poquito, una amiga me dice, oye, ¿cómo vas con el chavo que está saliendo? ¿no? Porque ella me había platicado, está saliendo con los muchachos, con los muchachos, con los muchachos, y me dice, pues ya, pues ya andamos, ¿cómo fue? ¿qué te dijo? ¿dónde te dijo? ¿qué onda? No, no me ha dicho. ¿Eh? No, 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 pero ya conoce a mi familia, ya conoce, pero nunca quedaron en que, oye, ya somos novios, ¿no? Ok, pero ella ya da por hecho que ella es su novio, ¿no? Porque ya conoce a la familia, porque ya conoce a la familia de él, porque ya, o sea, ya todo es así como, como así, ¿eh? Ok, es que, es precisamente lo que decía, ese tipo de cosas dice la gente, ahora le hechido, va, ok, ok, dice Mago, Alex, mi marido no le gustan las fiestas, mira, cuando es la feria de San Marcos, no vamos, a mí sí me gusta ir, ahí está el detalle, pero a él no, y mira, yo me adapté a él, lo ideal sería, Mago, que tú fueras, si tú quisieras, no importa que estén casados, que los dos estén seguros de que si él está en casa va a estar bien y que si tú estás en la feria vas a estar bien, que no va a pasar nada y que tú disfrutes, si no te gusta, ay, me encantaría que fueras conmigo, no te gusta, bueno, yo me voy a divertir, claro que me encantaría divertirme contigo, pero no detenerme, igual hay cosas que a lo mejor a ti te gustan y a él no, o a él no le gustan y a ti sí, no sé, bueno, pero él no dice, mira, yo me adapté a él, no porque no le guste, yo lo dejaría, no, yo lo dejé, no porque no le guste, yo lo dejaría, no, ya 30 años de casados y porque no le gusta la pachanga, él es muy serio porque casi no sale, sí me lo llevé a la playa porque tampoco le gustaba ir, pero ahora quiere viajar, pero ahora nos tenemos que esperar porque, pues no tenemos que se aguante, agüita en la 9, así lo quiero, agüita en la 9, también uno, uno se adapta, uno, uno sí, sí, ese va a ser otro tema, de verdad, muy, muy, muy así, pero lo que yo decía, si supones que esa persona no quiere nada formal es porque te está dando señales, pasa, entonces pon atención, pon atención en lo que te está diciendo, dice, ahora, no lo estoy leyendo al aire, pero, este, muchas veces, uno busca opiniones de otras personas, pero realmente no es lo que opina la gente, es lo que tú quieres en realidad y hacer lo que tú quieres en realidad, eso es lo importante y si llegará el momento en que encuentres a alguien con quien compartir y también con quien ser tú mismo o tú misma, eso es súper, mega, hiper, importante, yo a mí nunca me ha deslumbrado el dinero, a lo mejor como hombre es más común, pero me ha tocado la situación de ver gente, conocer gente que quizá está en una posición muy privilegiada, digámoslo así, que le va muy bien, que son muy emprendedoras y todo el rollo, no, yo no estoy buscando eso, también gente que a lo mejor está empezando su patrimonio o no tiene ahorita esa posibilidad o se está preparando o qué sé yo, yo prefiero una persona inteligente que que pueda también colaborar con lo que yo pueda producir, buen día Toño, ya nos vamos Toño, pero bienvenido, oye no manches, ya me pasó un buen, mi querido Toño, es que este tema estuvo, no, y le falta todavía, pero bueno, igual mañana hacemos segunda parte, como ustedes vean, vean, el capítulo 201, pero este, pues edad ideal, como que decías, bueno, pues ya es momento, no sé, hay gente que a los 40, 50 años fue la edad ideal para vivir en pareja, dice, ¿a dónde vas? ¡No manches! ¡Apenas llegué! ¡A luz a mi calvillo dorado! ¡No hombre, soy Anilazo, ya tengo una hora diez aquí, güey! ¡Patty, el 201 lo necesito! dice, mañana a diez de la mañana, este, es que la neta, la neta, la neta, está cañón, la gente te da señales, Berito, no sé qué señales le pueda dar ese hombre a esta mujer, para que ella piense que no quiere nada formal, lo que yo sí veo, son las señales que ella me da para yo pensar en un contexto, en el momento en que ella me dice, es que este hombre me encanta, ¿ok? le agrada, se la pasa bien, tiene casa, tiene trabajo, es soltero, no tiene hijos, ok, me estás diciendo lo que tú, lo que tú quieres, tú quieres un hombre así, yo puedo describir a esa persona, dice, se llama instinto, no señales, bueno, es que el instinto también es muy importante, pero muchas veces falla, pero muchas veces ahí está enfrentote, y uno se da cuenta hasta que ya se acaba, porque como estás atraído o atraída, ay, qué bonito, ay, mira, es como cuando, por ejemplo, el hombre hace reír a la mujer, dice, ay, ay, tontillo, me hace reír mucho, ay, qué bonito, ay, no, y después ya pasa el tiempo, semanas, meses, años, ay, otra vez de graciosito, o sea, ya cambia, ¿no? Cambia, ay, no, ahí vas otra vez, ay, tú nomás molestando, o sea, ya va cambiando la dinámica, porque las perspectivas son diferentes, dice, aunque lo peor que puedes hacer es suponer o poner pensamientos que no corresponden en la persona sin preguntar, y ahí va otro de los pensamientos que ponemos. Estoy seguro, no creo, estoy seguro que esa persona, al momento de describirme el contexto de, de, el entorno de esa persona, ella ya se imaginó ahí, ya en sus pensamientos ya dijo, eh, ¿cómo me vería yo aquí? ¿no? ¿cómo vería? y ya lo consideró, ya lo imaginó, ¿no? ya lo, ya lo, ya lo, ya lo proyectó, digámoslo así, pero, realmente, ella no quiere ahorita amarrarse a una relación, ella no quiere ahorita enfrascarse y aparte habría que ver cómo lleva sus relaciones porque, eh, yo estoy en el claro de que si estás con alguien no deberías de dejar ser tú, a mí mucha gente en mi vida me dijo, es que tú en el radio decías esto, es que tú en televisión ¿por qué abrazaste? es que no sé qué, entonces yo decía, son señales que no aguanta lo que yo hago y no va a aguantar y yo puedo ser el hombre más fiel del mundo, pero si ella cree que yo soy, estoy buscando o por estar con mujeres bonitas, trabajando ¿puedo yo ser infiel? No, es problema de ella, yo doy todo en la relación pero si esa persona no quiere, esa persona no quiere, esos problemas, esas inseguridades son de esa persona, si yo fallo yo pierdo a una gran persona, pero ella no lo ve así, entonces ha pasado eso, dice, claro que existen señales Alex, lo mucho que la intuición es un defecto que tengo desde que desde que suponen es que las mujeres creen que el sexto sentido, el sexto sentido es el, y todo lo tenemos, pero las mujeres muchas veces, no, yo presiento, no, no, o sea, de esos de que sueñan al marido de que les fue infiel y se despiertan como si hubiera sido una realidad, o sea, le hacen caso, o sea, lo magnifican pues, siento yo y no todas, Perito sí, dice, desde que suponen es porque no tienen comunicación y es el primer error en la pareja, realmente, no sé si las red flags estén en él o estén en ella, ya no sé, no, no es cierto, no es cierto, dice, no, después ya no me van a confiar nada, no, pero no, no, no digo quién, dice, es la neta, muchas veces nosotros tenemos ese tipo de situaciones personales y no las aceptamos y no las vemos, yo tengo muchas, muchísimas, están identificadas y uno trata de trabajarlas, pero uno no es perfecto, esa es la realidad, ¿no? entonces, eh, importa lo que quiera la persona, ¿sí? Yo ese es un tema que tengo pendiente de si el amor es un sentimiento o una decisión, yo creo que, bueno, lo vamos a tratar en otro tema, ya nos vamos porque ya me pasé un buen y hay que chambear, dice, eh, ok, pero bueno, hay que ser, fríos y muchas veces cuando te llega la persona correcta, cuando te llega la persona, muchos nos explican, dicen, güey, ¿por qué este vato anda con esa morra? ¿por qué esa morra anda con ese vato? la morra es bien quien sea como, el vato es bien quien sea como, sí, pero es lo que necesita para la otra persona y es lo que les hace bien a ellos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tú quieres y qué es lo que tú necesitas para compartir sin perder tu libertad? Ah, porque me llama la atención que decía, no, es que no me quiero así, que me soltería y que no es que, a ver, espérame, yo puedo llevar una vida donde yo pueda hacer lo que yo quiera teniendo pareja, ¿sí? O sea, ese es, obviamente, sin yo faltarle al respeto, sin yo serle desleal, infiel, sin yo caer en otro tipo de cosas, ni mucho menos dañarla, yo puedo ser yo mismo, si algo le daña y yo sé que no lo estoy haciendo, pues entonces ya no es mi bronca, ¿no? Y entonces ella tendría que arreglar eso y comprender eso, ¿sí? Vero Macías, saludos, bueno, ya nos vamos, pero bienvenida, ahí les dejo el programa grabado, gracias, que tengan bonito día, saludos, saludos, chiquillo, me dice, ¿Belly, eres tú? ¿Belly Beto? Oigan, este, mañana, 10 de la mañana, déjenme ver cómo acomodo este tema para que mañana haya segunda parte porque se quedaron enganchados y yo me pasé de tiempo, cuando me paso de tiempo y la gente está aquí todavía es porque quedan cosas pendientes, dice Pati, saludos, gracias por hacer amena la mañana, ay Pati, qué gusto saludarte, de verdad, qué gusto enorme que hayas llegado en este episodio, 200, ya 200 episodios, gracias, de verdad, gracias, mañana, a ver si me da tiempo, sí, este, mañana voy a hacer algunos cambiecitos visuales, a ver, a ver qué les parece, voy a, voy a experimentar algunas cosas, pero, realmente, agradecido con ustedes, gracias por estar con nosotros, cuídense mucho, que tengan un, un gran día, la muñe, tan preciosa la muñe, saludos y gracias por hacer, amen, ah, ok, este, muñe, van como seis veces que te me cambias el nombre en Facebook, como seis veces, muñe, qué barbaridad, qué barbaridad, pero bueno, después hablaremos de los misterios de las redes sociales también, qué cortito se hizo hoy, adiós, Daisy, ya llevó casi una hora y media, lleva una hora veinte, dura una hora este programa, pero bueno, gracias, pásenla bonito, cuídense mucho y nos vemos y escuchamos mañana, adiós, y nos vemos Gracias por ver el video.